¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la primera vez que nos tomamos de las manos? ¿Cómo olvidarlo? Si fue ahora pronto, como una veintena de años. ¿Te acuerdas de cómo me sudaban las manos? ¿Serían los nervios? ¿Serían los nervios cuando de joven agarras algo mucho, muy preciado? Es como si tuvieras al corazón en la mano. Y no quisieras lastimarlo. Y nos cargamos al amor en el hombro. Tú al mío y yo al tuyo. Era ligero como el viento y pesado como un pensamiento. Y los metimos en mochilas, hechas de paz y armonía. Y los cosimos con promesas porque nunca faltan las remesas. Me acuerdo de ello cual si fuera ayer. Porque fue ahora pronto, hace apenas una veintena de años. ¿Cómo poder olvidarlo? Y crecía el amor tanto que desgarró las mochilas donde lo cargábamos. Pero lo abrazamos mientras confeccionamos otra más grande. Un contenedor más fuerte. Y así, así fue como lo perdimos. Porque el hilo ya no era fuerte. Perdieron su significado en las promesas. Y la tela se desgarró y la paz escaseó un día. Y también se extravió la armonía. Y tu amor se fue. Y envía al mío a buscarlo y regresó cargándolo malherido. Quise sanarlo con besos y caricias. Pero ya agonizaba y feneció en mis brazos. ¿Cómo olvidarlo si pasó apenas ayer? Hace solo un par de años que enterramos aquello. Aquello que ya no podíamos cargar. Porque pesaba más que el viento. Y mucho menos que nuestros pensamientos. Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Suscríbete a nuestro canal en YouTube. O síguenos en Facebook. Arroba. Cuando te miro. Te ve. Te ve.